Música Tengo una novia que es muy bonita, tiene un poco grande, boca chiquita, su cuerpo es lindo, es una belleza, por eso siempre me trae mi cabeza. Música Todos me dicen cuando te casas, yo no quisiera, se lo pido a San Antonio, te tengo miedo yo al matrimonio, porque hay mujeres porque el demonio. Música Yo he sido firme con las mujeres, ya todas ellas he respetado, no siento nadie con esta joven, hasta parezco estar entrujado. Música Música